Ya peo 50 pero ya ve, ya veo a baila samba en el cementerio ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Tá que bailo, tá que bailo, tá que bailo! ¡Tá que bailo, tá que bailo! ¡Eh! 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 ¡No bailes samba! ¡No bailes samba! A ver, te escucha, voy a llamarlo ya A ver, baja bailarme, pé, baja bailarme Escúchame Ya me la veñeñeñe Ya, me caigo, me caigo Ese Juan me da risa Juan, silencio, pede Déjame interactuar con la gente Hace rato un pata dijo, voy a mandar Pa' que vayan, ahorita se vayan Y nosotros ya habíamos alistado la maleta Con Juanchi, ¿sí o no, Juan? Sí, sí No se emocionó, weón Pero seguro que Ay, gente, no pórtese bien, ve Una vez, mano, bota tu sol, mano Que mañana va a ver, choca, o sea Oye, oye, no se olviden de traer sus más caras ya Porque vamos a invocar a Lucifer y a todo A ver, segúntame Ya, 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 ya Ahí estamos hablando Bolsa, dile, Juan Bolsa, bolsa ¿A cuánto está la bolsita? A sol, a sol Muy bien, muy bien Bien, solo un sol Muy bien ¿Qué fue contigo? Señor jefe, dígale Señor jefe, dígale No, tú, Juan Ya no se muestren Total ¿Por qué te está mirando mucho, Juan, ese señor? ¿A quién le has hablado? A mí no me has hablado Juan, ¿por qué te está mirando mucho ese señor? Juan, de luna al 10, te pregunta Kevin 7, 7, 7 7, dice, mándalo, per mano, mándalo Mira, ahí están los pañales de Juanchiga Ahí están los ñales, mira Secos, estos son pañitos Espera, nota mi dedo Estos son pañitos húmedos Estos son pañales Y otro que se pone abajo de Juanchi Para que no humedezca la cama Que son como unas toallitas Y tiene más cositas, ¿sabes? Bacán, cosas que ni sabía que existían Vamos gente, vamos, vamos Full tac tac, full tac tac Todo gente, al toque, al toque, 50k Ya llegamos, ya falta poco, falta poco Y los tampones No, no está usando tampones Ahorita ten serena Vamos gente, vamos, vamos Full tac tac Ahora son 400 Antes eran 5k Sí, pero hermano Todo sube y baja Y también baja y sube ¿No Juanchi? Esta es la cuenta secundaria también No, esta es la cuenta de respaldo De respaldo De respaldo De respaldo De respaldo Oye, ¿por qué está bajo el rey cintícico? Somos 300 ya, ¿no? Actívate, Pe? Todos, todos, todos De volumen, Pe Yuca Deja de fumar, mierda Y actívate Yo toco el celular, huevón Elba la ha quitado Deja de fumar, Pe Yuca La beba está acá La beba está acá La beba está acá Lo escucha la beba Dice Saluda, Pe Gordo Hola, hola, hola Ya Ya, pues aquí Full tac tac Sí, gente, al toque, al toque Quítenle el vapor Dice tu prima Saludos de Bailenco Dice Saludos para Kenyo Saludos para la gente de Chile, Juanchi Saludos para la gente de Chile No cobra, dice Que es gratis, Yuca No cobra No cobra, dice ¿Cómo? Te voy a presentar a mi amigo Esperanza ¿Qué es tu amigo? ¿Tú eres amigo, Eduardo? Claro Vamos a ser primo Ahí te lo voy a presentar Pe, estás soltero El muchacho, el único Una pago, hueyara Con razón Como te gustan a ti, Esperanza A ver, ¿cuánto mide, dice? 1,82 1,82 ¿Y cuánto te mide? Es casi la talla Yuca Dice que eres bambón, huevo Dice que Es bambón Juan, dice que soy bambón Soy bambón Potón Potón Y chalón Chalón Y tengo una Palva de 144 Una palva de 144 mil euros 744 mil Euros Euros, euros Bola, bola, saca Que fue de Nivea, la de cagón, creo ¿Por qué, Hugo? ¿Por qué? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Ya lo vieron Todo, o sea No sé si hay una persona Nomás ves el live Y de eso otro celular Dice pingón No pasa nada Chipi Sí, chipi Sí, dice gordo Dice Es chipi chay Es chipi chay ¿Tú, Yucat, eres vergón O eres chipi? Yo sí soy vergón A ver, con tus manos ¿Cuánto mide? Nunca me lo he medido Pero más o menos A ver, con tus dos manos Pero ¿Quién te ha dicho que eres pingón? ¿Tu placa? Así, un pingonazo Un vergón Así ¿Vergoglio? Así, vergón ¿Vergolláis? Así Hermano, te doy 300 soles en la noche de cementerio Dice Alonso ¿Jabibi lleva el 23? A ver, Alonso Nunca te he visto Nunca te he visto, Alonso Ya, si le abrochas eso Vamos alistando las cosas Y vamos ahorita Juanchi Dile que abrochen a la gente Si se portan bien Hoy día vamos al cementerio Gente, afuera hay movilidad A ver, dile que mandan los tres ferros Chivo de ahorita Ahora, ahora nos vamos Ahora Ahorita, gente Son panes Son panes Panes son panes ¿Por qué? La beba tiene miedo Por yape dice Va a mandar Oye, Alonso Dice que va a mandar A ver, a ver A ver, a ver ¿Quién es? A ver, hay que esperar Tiene pinta de Jabibi ¿Pinta de Jabibi? Que lo haga, que lo haga Vamos ahora Vamos, huevón Mientras llegamos hasta ya Se hace de noche Lo llamamos a Beñonho Ahorita, pa' ir Lo llamamos a Ñoño, mano Tu comentario no se ha visto Uy, yo dije Yo, mano A ver, a ver, hermano Voy a escribir a Beñonho Ya voy a escribirle ¿Dónde está? Por acá está Pero ¿Qué te vamos hoy día O mañana que se desbloquea La cuenta? Y si te mando un gatito Lleón, dice Pimporreal, hermano Porque el TikTok te quita El TikTok te quita la mitad Te quita la mitad De los regalos Perro Ya, perro Hoy quiere la gente Ve, vamos Hoy, hoy Ya, ya Gente popular Hoy o popular mañana Popular manda Se llama Alonso 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 Todos escriban Alonso 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 Popular gana Popular gana Gente popular Hoy dice la gente Hoy dice Hoy quiere la gente Dile pegue Alonso Vamos Alonso Vamos Alonso Pimporreal Pimporreal Vamos gente Gente, si Alonso manda ahorita el cariño que ha dicho Alistamos las cosas Y vamos a transmitir de frente Palabra Palabra Cuanto es en dólares Dice 80, 80 80, 100 No, 80 75, 80 80, 80 Es 82 Un león, un león Hoy nunca le he visto el pato No Yo creo que si le he visto Sí Pero saludos para ti hermano Puta si lo manda Vamos gente Espera Me ha dicho Oye Alonso No juegues con mis sentimientos Que si no juegues con los sentimientos Puta que se va Ahorita nos bloquea y se va Mira Acá está su número de ñoño Espera Espera Aunque lo vean No le escriban Casi me veo Ahí está Me da mal que tengo reflejo de araña Ahí está Ahí está Si cumple Dice él Si cumple Le voy a decir a mi primo que te yapé Anda Tú también tienes tus esclavos Bien Mándalo Mándalo Nos vamos Nos vamos Tengo a esa aguja Vive que tiene sus esclavos 3,50 3,50 Para la gasolina Vive en usa Dice 3,50 Para la gasolina Puta Alonso No juegues con los sentimientos hermano No con eso no se juega Alonso Pero lo dejas a Yuca Me ha dicho ¿Lo votamos? ¿Dónde está? ¿Así ha dicho? No, no he dicho eso No creo que me diga eso Otro le ha dicho No No Alonso Yo pongo los otros 50 Dice Juan Flores Ya Métele 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 Gente mira Ahorita nos vamos al cementerio Pero activen los pimporros Juan dice que activen los pimporros Ya le dije a mi primo Esperando que me conteste Dice Llámalo Puta hermano Ahorita te agregamos Ahorita te agregamos al grupo Y nos vamos al cementerio Yuca Láctasela Yuca No, no tiene que abandonarlo Láctasela Tiene que abandonarlo para que Para que se vea en mi boca Láctaselo Ya va a salir Ya va a salir Ya sale la luz Ya sale Yuca ya sabe Dice Gino Gino también Tupe Al toque Saludos para Juan José Flores Este es el que ha dicho Que iba a completar también Saludos para Juan José Flores Ya ya hermano Falta Alonso Falta Alonso Alonso Ya cumplió Juan Falta Alonso Falta Alonso Juan José Flores Ha mandado su cariño Ya está Gracias Juan José Flores Gracias hermano Hermano Habla al privado Para meterte al grupo Chiva la linterna Chiva la linterna Está en su gato de mi flaca Ya pe Vamos a recoger la linterna Que él lo tiene Pero donde estará Ya lo dejé guardado Pero con el celular No más Tú tienes una Pe Dile a tu viejo No pe Dile a esto Vamos a recoger a tu flaca Ya peo a 50 Pero la beba Baila samba en el cementerio Cállale Está que baila 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 No bailes samba No bailes samba Métale hermano Métale para ir al cementerio El Alonso nos está ilusionando Gente Ha querido mandar gatito a León No es que el gatito come mucho Es que gente Si nos manda el gatito No va a ser lo mismo Que lo pimporre Repite Repite Porque se queda el 50% Tik Tok O sea si te mandan Sube todo Yuka Si te mandan 5 dólares por regalos Te llega 2 dólares Son huevadas Son Alonso no me ilusione Ahí está Alonso Está que lo comento Y se fue No sé huevón Alonso Dime que estás acá Está que lo llama Seguro Él me ha dicho Ha escrito que Le está escribiendo A su primo ¿Qué le dice Juan? Métale Alonso está ahí o no? Gente Ahorita mando 30 soles A ver Fernandinho Vamos 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 Si no Mano Completamos con la batalla No Gente Yo le tengo fe a Alonso Si es de palabra Dice la gente Vamos Gente Todo una sola Mano Gente Tenemos que completar Para el gas También Porque queda la mierda Del mundo Llegará una media hora Si los mensajes no llegan Dice la chica Esperanza Si Chiva no te me rincone Es que TikTok a veces Te clausura Algunos comentarios Ay Fernanda Se llama Los petos ricos Pimporro Mándame a ¿Cómo se llama el restaurante? A Bigzone Mándame a Bigzone ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué información? Ah es que han mostrado El número de ñoño Ah de beñoño Ah eso no tiene que ver Déjalo ahí No no sale Eso no se va a ver Que dice Venga activa Eso pide celular Venga 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 Vas allá pe gordo Retírate si no Vamos vamos gente Vamos 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 ¿Qué dice Alonso? ¿Qué dice Alonso? Tengo otro auspicio Dice tu prima ¿Cómo? Saludos para Bigzone Saludos para Bigzone Bigzone Lo mejor en ¿Qué vende? Parrillas Parrillas Hamburguesas No sé Dice pero con cucaracha Vamos gente Vamos vamos Full tac tac Full tac tac gente Mientras con Alonso ¿Dónde está? Alonso ¿Dónde está? Si no completamos Con la batalla Alonso me bloqueó ¿Qué fue huevón? Alonso me bloqueó Pero dijo que firma Sí huevón Estaba escribiendo Escribiendo Ahorita se conecta Seguro con fe Hay que esperar los cinco O si no dire a la gente A la gente que lo vaya Abrochando para ir No lo veo Alonso Alonso me ilusionaste ¿Pero tenía el logo o no? Como ella No, no Solo Alonso decía Dice tu prima Que ya peas 50 Pero que bailes en el cementerio Con el culo al aire Ya yo sí lo hago Ella sabe que lo hago Ella sabe ¿Ya te ha visto tu culo? Sí Me ha visto talabola Ah, de que así hablas De tu prima Sí, firme La cagó creo Esperanza Soltó los trapos Lo he tocado Dice Vamos gente Full tac tac Full tac tac Me la ha tocado también Chippy es Sí, yo sé que todos los seguros Son chippy Hasta su viejo Ella está infectada La prima No está infectada No pasa nada Vamos, vamos Ella está infectada Dice la Montana Oye Alonso ¿Qué dice tu primo? Ahí está Alonso ¿Ahí está? No, weón No, ahorita no Ahorita estamos en otra cosa No se ilusionó Gente, entonces ya Todos abrochando Todos abrochando Gente, pero si Alonso No pudo Se fue A Broching, gente Claro, pero cada uno Que más de sus 50 Luquitas Para ir Porque está lejos La firma Está más de media hora Claro Media hora 40 minutos Por ahí, gente Está lejos La verdad, gentita Y lo llamamos A ñoño También, gente Lo llamamos a ñoño Gente, pero Pero vamos Juan Flores Gracias, hermano A ti por abrochar Hermano Mira, Juan Flores De palabra, huevón Juancho Flores Voy a mandar El pimporro Y lo pimporrió, huevón ¿Qué cementerio? Por acá uno Llámale a ñoño Llámale a ñoño Para que la gente Escuche Voy a llamarlo A ver, baja Voy o me Baja voy o me Escúchame Llámalo a ñoño Ya Me caigo, me caigo Ese Juan Me dio risa Juan, silencio Déjame interactar Con la gente De uno Al cementerio Puta que A ver, llámalo No muestres Porque bloquean Por whatsapp Llámalo Ya voy a escribirle Voy a escribirle Espérate Llámalo Mucha la señal Acá Pero voy a llamarlo Ya Yo lo llamo Llámalo Con su cara De dufer Malvados y asociados Malvados Aperdufes Avanza Pefiñas Malvados Y asociados Tamario Tamario ¿Dónde está Su número De ñoño Ñoñoño Mamá Ñoñoño Ñoñoño De ñoño Puta falta Que esté comiendo Un travesti ahorita Hasta que se come Una cucaracha Ñoñoño Tiene su pozo Con cucarachas Y él tiene su criadero ¿No? Ya me lo llamo Acá está Mira No le llega El mensaje No le llega Pero conocemos Su jato Porque una vez Caso y lo chancamos Y conocemos Su jato ¿Qué fue con Alonso? Conocemos su casa Igual gente Conocemos su casa ¿Qué fue con Alonso? Oye Alonso Eres malo No se alegraste En vano Vamos gentita Vamos Full tacta Gente completa Lope completa Lope ir al cementerio Si se portan bien Gente completen Completen Pancho Flores Ha mandado el pimporrazo Gente Pimporren Son 300 panes Nomás Son 300 panes Gente Queremos ir hoy Gente yo les digo Queríamos ir mañana Pero la gente Porque mañana Se desbloquea Nuestra cuenta oficial Pero quieren hoy día Pero si quieren hoy día Podemos ir con esta cuenta Nomás Alonso está que lo manda De Estados Unidos Esperen porfa Que tú eres su primo Sí huevón Te que te digo ¿Y si? Te que te Dile que Y si tú eres su primo ¿Qué? Te estoy diciendo Espéralo No huevón Sí huevón Supuestamente No Y si no ilusión Está que lo llama Segúralo Tres perros hermano Yair 300 panes Pero lo puedes ir Pimporreando de poco Hermano Juan 300 panes 300 panes Tres perros hermanos Tres perros hermanos Vamos Juanchi Es este NTO Yuka Están que te confunden Con Yuka Es el Yuka Está mare gente ¿Quieren para ir hoy día O no? Avisen Avisen Vamos vamos Que nadie va a completar Completen Pe gente Por favor Al toque Una sola No la baja Alonso Está mare Alonso Está que lo manda Seguro Está que lo manda Ya llegará Oye tu causa Allí no O vamos haciendo La rica batalla Con reto Gente Pero pueden ir Completando ustedes Gente No sean Claro Pero si todos Mandan 10 lequitas Si todos mandan 10 lequitas Todos la hacemos Al toque No seas duro Ya estuviéramos Yendo hace rato Ya Ya fue Creo con Alonso No le hemos dado Hasta las 7 Nada más Hasta las 7 Gente Hay que esperar Hasta las 7 A ver Yo le tenía Fe a mi causa Ahorita le enfoco Juanchi gente Falta 2, 9, 5 2, 9, 5 2, 9, 5 Al toque gente Al toque Oye gente Sobrado De sol en sol Mira Todos los espectadores De sol en sol Lo completan Oye gente En 10 En 10 Lo mandaría O en 5 En 5 Va acá No sale al toque La firme O Así Ya han mandado Como 3 pistolas Esa De salud Para José Coronel Cerna Al toque gente Gracias José Coronel 2, 80 Yuka 2, 80 2, 80 Y si te enteras De que es verdad Yuka Si te dolería Yo no estoy Atrás de un culo Chiva Pero si te dolería Si te dolería Así seas frío Yo soy frío Para esa huevada Frío de frío Frío de frío Habla canto Que fue ¿Saben por qué pedimos Tanto gente? Porque Ahí hay guachimanes Ustedes saben Que nadie Mira mira gente Hay guachimanes Tenemos Tenemos que abrochar A los Son dos Son dos guachimanes Que se paran En los cementerios Ponte que llevemos 80 soles O un ferro Y ahí los chambeamos Y después Para el gas Para el combustible Para nosotros Mira lo que alcanza Y ya para Y acá para la bataca Para los viáticos Dame la oportunidad De hablame No me pongas pero Aunque mañana Quiero dar 160 Y que otro de 160 Mándalo Pero hermano Si puedes Bacán Mándalo Ya nos ilusionaron Ya con eso Estamos a media pista Y la gente Este Nos está ilusionando Ya con eso Nos vamos a buscar La linterna Para ir Pero Calín está ahí A ver si lo puede Abrochar Hacemos mil Número del morado Este morado hermano 927 49 49 49 23 Mil planchas Mil planchas Hace rato Un pata dijo Voy a mandar Para que vayan Ahorita se vayan Y nosotros ya habíamos Alistado la maleta Con Juanchi ¿Sí o no Juan? Sí Yo envío 50 Pero Ve la gente Quiere mandar Pero manden al grupo Ya gente Ahorita hay como 5 cupos Disponible para el grupo VIP Lo metemos ahora Mano Das tu número De teléfono Acá abajo Y yo aquí Te anoto Te debe estar acá al costado Gente Sino que todavía No lo quiere enfocar Hayamos cementerio Sí Sí Madre En los pejenitos Está el morado Ahí está el morado Ahí está el morado Tú sabes que gasolina consume Ve Y está como 40 50 minutos Porque no queremos ir Al cementerio de acá Porque es Monse Saludos para mi causa Callencito Gracias Callencito Gracias Calín Ve a cuánto falta No sé ¿Cuánto más lo hachivado? ¿A cuál van a...? Dos siete cinco Faltará dos siete cinco Ve más o menos Dos siete cinco Vamos gente Que se puede topear Al cementerio Mano Ya pecalincito No muestres No muestres Yuca Sí, sí Porque cuando no sale Número es la huevada Mira quién me llama Gente A ver Contesta Ya qué dice Contesta Joder Altavoz Altavoz Juan Pedro ¿Aló? ¿Qué hagas? Hola ¿Qué estás? Dile que estamos en vivo Dile que estamos en vivo Oye estoy en vivo Te están mirando Cinco mil personas Eh Ay gracias Ayuca Oñoño ¿Qué fue? ¿Sale cementerio? Hoy día Mañana Ahora Pero dile a la gente Que se porte bien Peñoño Hoy gente Pórtense bien Y sacamos un demonio Hoy día Pero hoy día Hoy día Hoy día Hoy día Hoy día No Mañana Como mañana Pide dos mil soles Hoy Hoy día Dos mil soles Hoy Hoy día Mañana Tengo que salir Mano Yo puedo hoy día Pero a las diez de la noche No puedo temprano ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué ñoño? ¿Estás como travesti? Porque hoy día Estoy mi cumpleaños Pecauza ¿Tú cumples años? Ajá No, mi hermana Si no Que ahorita Vamos a ir a comer A la calle Y luego Me voy a llamar El patrón Y luego Lo voy a regalar Una pistola Mañana Ay, ya Pero entonces A las diez de la noche Dice Puede ser También me vas a ahora Salen los demonios No, escúchame Escúchame Mañana Posi Mano Mira Dino que a la gente Mano Que voy a incendiar Tres dichos Tres dichos ¿Qué estás haciendo? Dile a la gente ¿Qué vas a hacer? Gente, mañana A partir de las horas Que estén Desocupada La beba Y se lenco Voy a quemar Dos dichos Carajo Va a quemar Tres dichos Pero vas a llevar Tu tabla De la Ouija Escúchame La tabla De la Ouija Ya tiene poder Porque me mataba Un gallo Y le rociaba El sangre Y mi tabla De la Ouija Joder Te estás cazado A ver Acá Móntame Tu gallo Ya Ñoño Ahí estamos Hablando Para mañana Ahí ¿Qué camina? Pero seguro Que Oye Gente Pórtese bien Una vez Vota tu sol Que mañana A ver Chao Causa Oye No se olviden De traer sus Mácaras Porque vamos Vamos a invocar A Lucifer Y a todo A ver Según también Ya 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 Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? ¿De dónde eres? Soy de Colombia ¿Hace batalla con reto? No Pero en el momento No estoy haciendo batalla con reto No Ok mi reina Un abrazo ¿Qué hay que hacer con reto? Pues sí hijo Si no los pimporrea Tú los pimporreas Peloco ¿Quién? No mamá Me pariu Juan Ya Que golpeen el Pimporo De los torron Toro Toro Juan dile a Sabater Que lo golpee Sabater Golpea Golpea Ay Me dio gané Cagar Que asco Yuka Déjate de cagar Tío Tanto Te tiras pedo ¿Qué has comido hoy día? Voy a cagar ya Quédate ahí yo Ya puta No puedo cagar Te estoy enfocando Ya Eric Ya ya No hay Ya Te voy a silenciar un rato Mi amor Pero tu prima Tiene este Telegram ¿Mi prima? Claro La que para hacer show Pedel Bueno Estás ensuciando mi casac Hijo de perra Yo estoy ensuciando Mira Pe huevón Ta madre Yuka Sacúdelo Pe Yuka Sacúdelo La de bebe Se enoja Como si Se hubiera rota La casaca Pero lo ensucia Espeyú Caputa Hola Lino Lino Métete un gorila Pe si hijo Pues eso no Cinco gorillas Métete un gorila Bolsa Dile Juan Bolsa Bolsa ¿A cuánto está la bolsita? A sol A sol Muy bien Muy bien Muy bien A cuánto vende Tu culo Juan No está en venta Dile Juan Vamos al cementerio Si ñoño Claro Pero que la gente Lo detone O es medio Al pincho Pero gente También tiene que golpearlo Meten quinta Primera Ya pero gente Falta dos ochenta Dos setenta Perdón Doscientos setenta Panes Juan Sobrado 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 Mano Somos doscientos La gente ya se acabó No le van a enojar al tío Se va a quemar su riñón Hay dos que quedaron En dar mitad A mitad Si peca O sea pero Nati peluso Causa Queremos ir hermano O van a hablar al carro Oro Vayan pe Vamos beba Pero el cabra Tengo que cambiarlo Si todavía no nos vamos Espérate ¿Está bien o no vamos pe? ¿A qué vamos a ir al carro? A cero braípe Si va ahí Para que la gente No es que lo cambiamos Y nos vamos ya pe huevón Corto y prendo mejor No pequé No Unos diez minutos Corto y prendo gente Para cambiar su pañal al viejo Vayan a mi gasolinero Dice Carolito Carolito te voy a romper el culo Ya dice la gente ¿Ya ves? Ya corta Ahorita venimos gente ¿Ya? Espera Espera ¿Qué? Ya pues chido Ahorita Su aliento llega hasta mi ojo común